Andrés Manuel López Obrador afirmó que es tiempo de reconciliación pues se acabaron las campañas por lo que pidió respeto de todos para todos y destacó el apoyo de los gobernadores de Coahuila y Durango con los que estamos trabajando juntos, sumando esfuerzos, recursos. Voluntades tenemos que reconciliarnos para sacar adelante a la laguna, Durango, Coahuila y a México, basta de gritos y sombrerazos, expresó ante personas reunidas en el Teatro Nazas, donde también llamó a actuar de manera fraterna para ayudar al bienestar de los ciudadanos. El Gobernador de la Exhibición de Programas de Desarrollo Pera pic.twitter.com barra m3 fwq25 fi, Gobierno de Coahuila, arroba gov de Coahuila, December 28, 2018 El mandatario federal presentó en esta ciudad de Coahuila el Programa Integral de Desarrollo para la Laguna, que contempla impulsar la actividad productiva en la región, apoyos directos a productores, el fortalecimiento del sistema de abasto en la comarca y el desarrollo de infraestructura, entre otras acciones. Acompañado por los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, y de Durango, José Rosa Saispuro Torres, expuso que se requiere de voluntad y unidad del pueblo y diferentes autoridades para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, y se acepte que hay un despertar ciudadano con conciencia y criterio para decidir cuando se presenten elecciones. Mi agradecimiento al presidente López Obrador underscore por el apoyo a Durango a través de los programas integrales de Desarrollo Pera Estamos seguros de que vienen mejores cosas para nuestro estado. Pit.twitter.com barra yuduxiebtk, José R. Aispuro T. Arroba Aispuro Durango, December 29, 2018 En el acto, donde fue interrumpido varás veces por gente que requería apoyo, presentó los programas integrales para esta región, se prevé mantener el Bando Especial de Seguridad para la Laguna, ya que aunque no se han resuelto los problemas en esta zona si funcionó la estrategia de mando único, por lo se reforzará y será ejemplo para otros puntos del país. Recordó que se trabaja para la creación de la Guardia Nacional, con apoyo del pueblo y se continuará trabajando en materia de seguridad. Indicó que esta región de Coahuila y Durango se une por cuestiones sociales, culturales, históricas y con características propias, y en tres meses regresará para evaluar los programas que se pondrán en marcha. Entre ellos están la pensión de 1.274 pesos mensuales para adultos mayores y personas con discapacidad, así como apoyo a 4.281 niños de esta zona. Señaló que 10.600 jóvenes de la comarca lagunera de 18 a 29 años serán apoyados para que trabajen en diferentes empresas y el gobierno pagará la nómina de 3.600 pesos mensuales, se otorgarán becas a estudiantes de nivel básico de familias pobres, continuará el programa Prospera con la entrega directa de apoyos y becas a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. En una de las interrupciones, una madre de familia le solicitó se tomen en cuenta guarderías para infantes con discapacidad. Le respondieron que el presupuesto considera una partida de 2.000 millones para estancias infantiles. Adelantó que se creará una nueva universidad en San Pedro de las Colonias, se apoyará la actividad productiva, se destinarán de acuerdo al presupuesto para el próximo año 10.000 millones de pesos para niños con discapacidad. En este último tema llamó a ser más respetuosos, solidarios y tomar conciencia de respeto a personas con discapacidad. López Obrador agregó que se apoyará al campo de la laguna con créditos a la palabra y se pagará más a productores de maíz y frijol, destacó la importancia del cuidado de la naturaleza y uso racional del agua. Por su parte los gobernadores Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro Torres coincidieron en que esta región cuenta con riqueza y conectividad carretera para detonar el desarrollo, y solicitaron apoyo para considerarla como una zona económica especial, con información de Notimex y Foro TV, TFO.